. BIENVENIDOS, AMIGOS TELEVIDENTES, EN ESTE DÍA, VIERNES 10 DE MARZO, ME HACE ACUERDO DE UNA PELÍCULA QUE ERA, TEN GAT IS FRIDAY, PARA IR A DESCANZAR EL FIN DE SEMANA, PERO BUENO, SEGUIMOS CON LAS ENTREVISTAS EN ESTE DÍA, VIERNES, TENEMOS COMO INVITADOS A EMI DIAS Y DAVID CHAVEZ, ANALISTAS POLÍTICOS, PERO TAMBIÉN VAMOS A HABLAR A PROPÓSITO DEL INICIO OFICIAL DE LA CAMPAÑA PARA LA SEGUNDA VUELTA EN RELACIÓN A LAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y VAMOS A HABLAR DE ESTA RELACIÓN POLÍTICA Y SOCIEDAD. EMI DIAS, DAVID CHAVEZ, CREO QUE TODÍA ESTAMOS DORMIDOS, ¿Verdad? MUY BUENOS DÍAS, GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. BUENO, LA CAMPAÑA, ESTA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 2017, NOS HA TRAIDO NOVEDADES, Y LAS NOVEDADES QUE NOS HA TRAIDO ES UNA CRISPACIÓN A NIVEL DE DETERMINADAS CAPAS SOCIALES, E INCLUSO HA GENERADO CIERTAS DIVISIONES AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS. ¿Esto es el reflejo de la política? Desde la sociedad, EMI DIAS, DAVID CHAVEZ. Bienvenido, EMI. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es mucho más complejo que sea solo el reflejo, ¿no? No creo que podemos culpar a los políticos o a los líderes por tal o cual forma de violencia. Como vivimos ya en las redes varios problemas esta semana, ¿no? Hubo muchas quejas, muchas culpas, tenemos varios jueces en redes que empiezan a agitar un tema súper violento entre las familias, entre los amigos, entre los grupos, y no solamente creo que viene del espacio político, ¿no? Sino de la conformación de las familias, la estructura es bastante violenta. Lo que vivimos del 8 de marzo fue una vergüenza para todo el país, ¿no? Atacar a una mujer por tal o cual cosa que viene desde una construcción quizá dogmática de la culpa. Tenemos muchos jueces en casa, en las calles, en los, qué sé yo, en el tráfico, que nos está afectando como sociedad, sí, pero quizá los políticos son una foto de cómo se actúa en las calles o en la casa, ¿no? Me parece. Bueno, esa es la sociedad que hemos construido tradicionalmente porque cuando uno ve los indicadores, por ejemplo, de violencia en el Ecuador y de violencia de casa hacia adentro, de intrafamiliar, es tremendamente alto. Por eso digo, si la política es el reflejo de la sociedad. David Chávez. A ver, digamos que sí, uno podría decir que, parafraseando un poco eso que se dice de la política como la guerra por otros medios, uno podría decir que la política es la guerra social por otros medios, si uno quiere plantearlo así. Yo diría, quizá haciendo la reflexión un poco más global, en la forma que tiene la sociedad capitalista contemporánea, radica en algo que lo señalaba mucho este filósofo y sociólogo que falleció hace poco, Sidney Baumann, que decía que hay cada vez un mayor distanciamiento en las relaciones sociales. Las relaciones sociales son cada vez más mediadas, más distantes. Y si uno piensa en eso, la violencia, la violencia de la que hablaba Amy, esta violencia cotidiana, esta violencia de todos los días, y que se traslada a la esfera de lo político, está muy relacionada con esta nueva experiencia, porque esta es una experiencia completamente nueva. Es decir, no es que antes no haya habido violencia. A lo que hay que prestarle atención es a la exacerbación que la violencia tiene ahora. Ahora, pero Amy toca un tema interesante. Somos juzgadores, y es verdad, las calles, dentro de casa, la familia, cuando hablamos de algo, nos convertimos en juzgadores, sin mayor elemento de juicio, y nos convertimos en juzgadores por lo que escuchamos, no por lo que comprobamos. Y eso genera, yo soy el dueño de la verdad absoluta, yo tengo la autoridad moral para juzgar, pero sin embargo soy incapaz de ver la paja en el ojo ajeno, y tampoco ni siquiera me tomo la molestia de comprobar, es decir, somos una sociedad, pregunto, que vive a partir de la chismografía, tanto en lo social y tanto en lo político. Yo diría que ese fenómeno en sí mismo no es nuevo, lo nuevo es las formas en que se canaliza esto. Y que lo intensifica, ¿no? Es decir, claro, pensemos en lo de las redes sociales. Eso tiene una particularidad, es precisamente esto de que es más fácil que el contacto sea violento cuando hay un distanciamiento entre el uno y el otro. Es decir, que ya es un viejo fenómeno de la sociedad moderna, digamos, ¿no? Es más fácil no ver a la víctima de un ataque violento. Entonces, claro, viralizar una cosa como esto, este hecho indignante que decía la de mí que ocurrió el 8 de verso, viralizar y... Es decir, ese otro que está siendo masacrado en redes, masacrado en internet, esta chica en este caso, es otro con el que no tengo ninguna sensibilidad. Ramiro Aguilar, que por lo general no concuerdo en algunas cosas con él, en esto voy a concordar con él, existió un femicidio mediático con relación a esta pobre chica. De acuerdo. Pero claro, ¿qué es lo que opera ahí? Opera este mecanismo del distanciamiento. Como el otro no significa nada para mí, es un video, es una cosa. Entonces, es más fácil denostarlo en redes sociales. Este no significa nada para mí que dice David Chávez. Significa entonces que hemos sido impotentes en la construcción de tejido social, porque una sociedad se debe construir a partir de un tejido. Y ese tejido es la interrelación de las distintas capas, la interrelación de los diversos, la interrelación de distintos ciudadanos. Nos hemos pasado en estos 10 años hablando de la construcción de sujetos políticos, que tenemos sujetos políticos. Yo digo, ¿cómo podemos tener sujetos políticos si no hemos construido ciudadanía? Y no hemos construido una ciudadanía, a partir de ella no hemos construido un tejido social, Emi. Mira tú, Carlos, yo creo que tampoco se puede esperar que el tejido social se construya totalmente desde un proceso político o desde el Estado, ¿no? Este proceso ha propuesto la construcción de una ciudadanía, sin embargo, está en camino, entiendo yo. Está en proceso, dices. Pero hay una corresponsabilidad de la sociedad. Creo que uno de los problemas más grandes de la violencia estructural que vivimos es la espera de un Mesías, ¿no? Todos están esperando que venga un Mesías, arregle las cosas. Si lo hace mal es el culpable, si lo hace bien es reelegido, que se yo. Pero es la manera como se han configurado los deseos de una sociedad. Pero eso significa entonces que renunciamos a ejercer nuestra corresponsabilidad para delegarle y trasladarle todo al Mesías. Parecería ser, está mal, creo que es uno de los problemas, ¿no? Pero parecería que necesitamos buscar culpables siempre, ¿no? Culpables de lo que está sucediendo en casa, en la familia, en la oficina. Pero este espacio político en los últimos, qué sé yo, en los últimos meses nos ha mostrado las diversas caras de candidatos que como estrategia han implementado la violencia. Como estrategia han sido en un momento respetuosos y en otro momento, bueno, me voy a parecer más cercano a las agitaciones sociales y me voy a parar afuera de una institución a gritar. Creo que también es parte de la estrategia es ser parte o participe de esta violencia, ¿no? Ahora, pero entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Si nos centramos en aquel viejo dicho que el cambio comienza por uno, pero el uno resulta que no quiere hacer nada y si sumamos los unos somos muchos, entonces, ¿por dónde comenzar? Porque si ya somos una sociedad que está contaminada, que es una sociedad tóxica, entonces requerimos un cambio generacional para curarlo, pero resulta que el cambio generacional o la nueva base que viene es educada por aquellos que ya estamos contaminados o aquellos que ya estamos tóxicos e incluso los medios de comunicación aportamos a esa toxicidad si se quiere. Yo hay dos señalamentos, discrepando un poco con lo que decía en el plano este. Ya está bien, usted está bueno. Me parece, o sea, por una razón, porque yo creo que el problema de estos comportamientos que tenemos radica en algunas cuestiones estructurales de cómo funciona la sociedad contemporánea y yo creo que el único modo de recomponer una vida social que piense más en lo colectivo, en el bien común, en menos este individualismo más hostil con el otro, es la recuperación de lo que podríamos llamar la sociedad política, es decir, la política en el sentido aristotélico, clásico, o sea, la política como el espacio para encontrarnos, para pensar y discutir y confrontar también por el bien común. Y confrontar no significa insultarse, por eso acaso. No sé, yo diría ahí también. O sea, confrontar significa debatir. Es que, no sé... Apasionadamente o no apasionadamente, pero... De acuerdo. O sea, digo, ahí el problema es esta especie de, para usar una frase del presidente, esta especie de doble moral que hay en el debate político. A mí me ha pasado, especialmente en redes, porque las redes son un fenómeno estupendo para ver eso. Esto de que recibes un ataque, señalas que te están atacando, ni siquiera atacas. Dices, oye, me estás atacando. Y la persona que te ataca es la ofendida. Entonces, y es una cosa automática de este tipo de reacción. Claro, qué me parece ahí es que hay una falsa corrección política. Porque dado lo que ha ocurrido en estos 10 años, es decir, la confrontación política y la confrontación política fuerte, violenta, es casi, casi inevitable. Pero es una confrontación y es una violencia, digamos, si quieres, distinta a esta otra hostil de todos los días, que es más bien conservadora, moralista, destructiva, destructiva al otro en este plano moral. Me parece que ahí hay una distinción que hay que hacer. Pero hay una inducción a eso. Las posiciones de poder inducen a que se genere eso. Y te digo, y voy a poner ejemplos sencillos, por ejemplo. Ahora que estamos en la campaña, ¿no? Entonces, hay gente que repite y muchas personas lamentablemente repiten sin comprobar. Es decir, Mónica Maruri siempre me dice, hay que hacer periodismo de datos. Y es verdad, porque si no estamos en un estado de opinión. Entonces, vamos a lo siguiente, por ejemplo. En el Ecuador hay una carga tributaria alta, se dice. Y los que salen a criticar, cuando tú te metes a la página del SRI y comienzas a ver sus declaraciones de impuestos a la renta, Dios mío, hay gente que ha pagado a lo mucho 4 mil dólares de impuestos a la renta en un ejercicio fiscal o en varios ejercicios fiscales, y sabemos que tienen una acumulación patrimonial importante. Entonces, el problema pasa es, ¿hay una posición de poder que quiere incidir en este tipo de sociedad? No, por supuesto. Y cuando entra en disputa esa posición de poder, o sea, digamos, estos 10 años han significado de alguna manera poner en cuestión ciertas estructuras de poder inveteradas en algunos casos en el país. Que quizá ahí están jugándose otras detrás, en fin, y que hay una recomposición de las élites, etcétera. Eso es otra discusión. Pero lo que es cierto es que el cómo estaban estructurados los poderes de este país se desconfiguraron. Eso hace que inevitablemente la política vuelva a su forma más pura, que es la política de la confrontación por el poder. Y de que eso es una realidad. Es decir, el problema es cuando nos ponemos políticamente correctos y decimos, no, no, aquí todo es consenso, seamos amigos. No, no se puede cuando estás confrontando por el poder. No estamos en el paraíso, pero vamos donde Emi. Emi, David discrepó contigo. Tú discrepas con David. O esto también pasa por una tendencia de la sociedad mundial. Yo creo que sí pasa por una tendencia de la sociedad mundial, pero estoy de acuerdo con que la sociedad tiene que ser politizada. Creo que un problema es que hace falta eso, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero creo yo que las formas de hacer política, las formas de hacer campaña, también arrastran mucho de cómo se vive esta violencia estructural. No me parece posible esa esquizofrenia de un candidato que sea de una forma en la casa, de otra forma en el patíbulo y de otra forma en el discurso. Creo que sí se permean un montón de comportamientos violentos que saltan a la vista luego ya cuando están en el ejercicio del poder, cuando están en la gestión, cuando están en campaña. Es realmente un fenómeno de primero la puesta en escena, luego el performance y luego cómo realmente son. Y a veces se les va por ahí alguna acción. Contigo hemos hablado muchas veces de mí el tema de redes sociales. Y el tema de redes sociales están crispando aún más el ambiente. Y el tema también pasa es, cada vez que van pasando los años, la tecnología va aumentando y va facilitando esta interrelación. Hoy son las redes sociales. Mañana sabrá Dios qué será. Entonces, esto, si no se regula a tiempo, o no se corta a tiempo, o no cambiamos nosotros, ¿hacia dónde nos va a llevar? Yo creo que es muy difícil estar a la... seguir la tecnología, utilizarla, aplicarla para la comunicación, sin educación. Si no hay inteligencia emocional, los mismos individuos que se pelean en el tráfico están en las redes matándose. Más fácil. Porque como decía el David, tienes ahí un muro, tienes un patíbulo, te pones a juzgar a diestra y siniestra. Y también se proyectan las inseguridades de toda la sociedad completa. Son personas completamente inseguras, solas, que están enfrentadas a una máquina para comunicar todo lo que sintieron todo el día e irse contra la persona que es más fácil juzgar a la orden del día. Necesitamos educación. No podemos asimilar esta transformación tecnológica sin educación. Necesitamos educación. Pero este es un tema que sale en la coyuntura política. Pero la pregunta, David y Emi es, ¿se lo está tratando a partir del debate de la política? Yo tengo la impresión de que no mucho. Más bien la política expresa esto, ¿no? Es decir, si no, la verdad que no. No sé, o sea, creo que un poco, a ver, en el campo político lo que ha ocurrido es esto de... esto de que hay que cambiar los estilos confrontativos, que eso ha estado, más como una reacción, digamos, antes que como una reflexión consciente sobre este fenómeno de la sociedad. Más bien ha sido este juego de cambiemos los estilos, no sé qué. Pero ahí, insisto, yo creo que ahí más bien hay este juego paradójico. O sea, porque quienes son más virulentos en este plano, digamoslo así, más moral que político, y que es el más peligroso. O sea, más supuestamente moral, porque a eso no se le puede llamar. Moral en el sentido... no en el sentido ético, o sea, no en el sentido de compromisos con la sociedad, no, en el sentido de este moralismo conservador, que clásicamente el moralismo conservador es una doble moral en realidad. O sea, clásicamente es, yo juzgo al otro por aquello que a mí me parece que puedo juzgar, pero no me juzgo a mí. Digamos, así funciona. Lo curioso es que en la sociedad contemporánea eso tiende a reemplazar la política. O sea, prestemos atención un poco a cómo mucha gente habla de política desde esta perspectiva moralista. Y desde esa perspectiva... Y el problema es que desde esa perspectiva, David, para que termines la idea y EMI, para que continúes con el análisis también, es que nos lleva a ir a respetar la institucionalidad. Entonces pasamos a dudar de todo, pasamos a decir, no existe institucionalidad, entonces, ¿cuál es el orden? Y las normas de una sociedad. Es que ahí está el problema. Por eso es que es importante, como digo, no espantarnos de la confrontación porque la política inevitable... Más o menos, cuando la política se vuelve de más política en serio, es decir, cuando se confronta realmente el poder, inevitablemente se va a la confrontación. Pero es distinta la confrontación política, que puede dar a niveles muy violentos también, a esta otra confrontación, más bien moral, a esta otra que trata de juzgar desde casi casi de naturalizar ciertos comportamientos. Es un poco lo que está detrás del discurso de la corrupción. El discurso de la corrupción es un discurso tan efectivo para la agenda política de la derecha porque apela a este moralismo conservador individual. Y lo apela mal, es decir, no se trata con ello, aclaro, si no voy a vender duro después en las redes, aclaro, que no se trata de justificar, no se trata de justificar la corrupción, pero se trata de entenderla como un discurso que circula de una determinada manera en la sociedad. Y además otra cosa, lo que habría que definir qué es corrupción y qué tanto está amplificada la corrupción en la vida de una sociedad. Porque, ojo, corrupción es muy amplia, la dimensión de la corrupción es muy amplia. Entonces se habla de corrupción con denuncias sin prueba y entonces te etiquetaron como corrupto. Primer punto. La corrupción solo está focalizada en el sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Qué pasa al interior de la familia? ¿Corrupción solo es la desviación de los recursos públicos? ¿O qué otros elementos están insertos en esa dimensión de la corrupción? Y la sociedad no discute aquello. La sociedad, cuando determina a un corrupto del sector privado, es amigo, a los amigos no hay que juzgarlos. Entonces, entramos a esa doble moral que tú has mencionado. Emi. Yo creo, sí, estoy de acuerdo con que la doble moral es la base desde donde se ubican los sujetos para juzgar, ¿no? en cualquier espacio, ya sea en los medios públicos, en privados, en las redes, en la calle. Pero el problema del conservadurismo ahora nos tiene entre dos espacios bastante polarizados. Con relación a lo que tú decías, tenemos un candidato conservador que nos dijo, le preguntaron sobre el aborto y dijo, les invito a la reflexión, puede ser que la mujer se esté inventando que la violaron para abortar. ¿Te das cuenta de esa clase de discursos que se empiezan a posicionar en el análisis político que nos dejan, pero simplemente peleando desde esa base conservadora, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo la política? Yo creo que el disenso construye, creo que es importante que haya un cruce de argumentos, pero como tú decías, es un análisis de los datos, de las cifras, de qué está sucediendo. Pero esta estrategia violenta de los candidatos de uno y otro lado está oscureciendo el panorama. Nos está dejando así como en dos lados polarizados y la gente tiene que escoger un lugar sin pensar, sin analizar, solo desde esta base moral. ¿Y qué rol entonces? A ver, si el tema es, existen los disensos y la confrontación es necesaria, el tema es el proceso de cómo procesar las diferencias, cómo procesar los disensos. ¿Hay los espacios públicos como para poder dar cobertura a ese debate a partir de los disensos, David? Creo que los dais, pero todavía están muy infiltrados precisamente por esta misma lógica moralizante. Uno de los problemas es que hay que combatir esa lógica moralizante. El espacio de los medios de comunicación, el espacio de las redes sociales y el propio espacio político termina convirtiéndose en esto. Pero insisto en que ahí es necesario hacer las distinciones del caso porque estoy pensando sobre todo en lo que ha significado esto que se le ha criticado tanto a Correa, de su capacidad confrontativa. Y claro, siempre ahí se mezclan las cosas, se le endilan un montón de cosas que en realidad no ocurren muchas veces. Su confrontación... La Georgia además lo que le dio ventaja estratégica en el campo político, en el campo mediático, etc., durante mucho tiempo, fue hacer una confrontación dura, pero a partir de la objetividad de los datos y de la objetividad de lo que ha venido ocurriendo en el país. Cuando esto empieza a desfigurarse es cuando más bien, sobre todo la derecha y su estrategia mediática, empieza a desplazar esta discusión sobre los datos objetivos, sobre las realidades de los procesos y los fenómenos políticos, económicos y sociales hacia este espacio de la moral. Entonces, ahí se clausuran los espacios. Es decir, yo te saco datos, entonces dice, no, esos datos están manipulados. Entonces dice, esto es del INEC o esto es del Banco Central. No, eso está manejado el gobierno. Esto es la CEPAL. Ah, es que Alicia Bárcena es de izquierda. Entonces, nunca vamos a encontrar una solución a este tema. Entonces, ¿cómo construir esos espacios a partir del objetivo? O sea, yo lo que diría es que hay que recuperar eso, ¿no? Es decir, uno podría esperar que la candidatura oficial, por ejemplo, apueste a una campaña que recupere, en cierto modo, el espacio de la confrontación, porque digo, eso es inevitable. Pero desde esto que les dio cierta ventaja, es decir, volver a llevarla. El debate nacional, porque eso es lo importante, o sea, esto no es solamente la posición de un partido político, ni mucho menos, es como el debate nacional se conduce hacia una discusión seria, un poco más objetiva de lo que pasa en el país, o nos ponemos moralistas, moralizantes, pontificadores, y nos destruimos... Y en todo esto, ¿qué rol están jugando los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad y hay una ausencia de ética, ¿no? Nos hemos acostumbrado al entretenimiento de la política, a la confrontación vacía, el tema de la moral, aplicado a los análisis políticos, económicos, y hasta estadísticos. Es una vergüenza cómo se ha desplazado, como dice David, cómo se desplaza la gestión, las acciones y los resultados por esta construcción moral de la sociedad. Los medios tienen un papel bastante neurálgico en este espacio. No es posible que por el entretenimiento o por un tema de ganancia o de réditos no se hagan responsables de sus contenidos. Es medular. Sin embargo, vamos ya a largo tiempo, más de una década, con medios que están lucrando de un entretenimiento perverso. Quizá hay violencias que no se notan, hay lenguajes, hay discursos, hay procesos que los medios han avalado tanto los públicos como los privados y no se han encargado de sus contenidos. Y bueno, creo que ¿qué hacemos? Creo que hace falta fortalecer la organización social. No podemos esperar que venga alguien a salvar esto, a salvar esta sociedad. Pero entonces tú me llevas a la siguiente inquietud. La democracia delegativa no ha funcionado porque eso significaría que necesitamos una democracia a partir de la participación ciudadana y a partir de la decisión de la ciudadanía. El tema es ¿hay madurez en eso? Yo diría que más bien sí. Es decir, o sea, algo de madurez, no una madurez total. Me encanta tu optimismo. No, no, pero es que, a ver, tengan en cuenta ustedes lo que dijiste. Es viernes. Es viernes. No, tengan en cuenta ustedes, es que digo, tampoco hay que verlo porque no es que, insisto, la confrontación no proviene necesariamente, a ver, es que estoy pensando, piensen en procesos políticos tan maduros como las revoluciones del siglo XX. Es decir, ahí hay que tener una enorme madurez política, capacidad de organización. Son procesos tremendamente violentos. Es decir, insisto en esto de que el problema no es en sí mismo. Digo, para el análisis, obviamente para una sociedad y todo cualquier proceso violento y peor de esa naturaleza, puede ser muy complicado. Pero, a lo que me refiero con lo de la madurez política, que más bien yo sí lo he visto con optimismo, a pesar de que yo tiendo a ser un veterado pesimista más bien, pero es la elección de los asambleístas. O sea, uno, a mí sí me parece que es un signo de algo de madurez. No quiero decir tampoco que tengamos una sociedad tremendamente... En Guayas hay mucha madurez. O sea, sí. Es decir, esto de que de pronto no entró mucha de la gente que se esperaba que entre, un poco además bajo el prejuicio de que los sectores populares votan por estrellas de televisión, por no sé qué. Yo no veo y de pronto, no, están algunos, sí, pero no. Se votó además de manera un poco más, se votó más en plancha, lo cual para mí no es necesariamente malo, porque eso te muestra que se está tomando posicionamientos políticos, partidistas. Entonces, eso me da... Son signos de cierta madurez. No quiero decir obviamente que ya somos una sociedad políticamente muy madura, pero son signos de madurez. Si hay signos de madurez y significaría entonces que ese proceso que dice EMI está caminando, el tema pasaría entonces hay gente, hay personas desde la política que no les interesa que ese proceso de construcción de ciudadanía que son signos de madurez vayan creyendo. ¿Está bien? No, sin duda, por supuesto. O sea, es decir, la candidatura de la derecha representa un profundo sentido antidemocrático. O sea, creo que lo han evidenciado. Es decir, toda aquella radiatórica de que estamos por salvar la democracia es un poco ridícula. O sea, cuando en los días de las movilizaciones de la derecha fue evidente cuáles son sus posicionamientos antidemocráticos, sexistas, regionalistas, racistas, clasistas, bueno, un montón de cosas. Entonces, no se trata de salvar la democracia, se trata de imponer impuestos y volver a la sociedad estamental. Mi moral. Sí, sí, volver a la lógica moralizante y volver a la sociedad estamental, volver al Estado pervendario. Es decir, como yo siempre les digo, son liberales con piola. O sea, son liberales que no son liberales, en serio. que esperar a partir de hoy que se inicie la campaña oficial de la segunda vuelta. Bueno, lo interesante será esperar a ver hacia dónde van los discursos, pero aún siguen siendo palabras. A mí sí... ¿Tú tienes fe que los discursos se van a sobreponer a la campaña mediática en redes sociales de las descalificaciones y de las denuncias? Hay un germen, como dice David, hay una esperanza. No, sí, en realidad me gustaría ver hacia dónde van los discursos. Sé que se van a poner con acciones violentas de un lado al otro. Ojalá no sea lo mismo que pasó en la anterior fase de la campaña, aburrido. Uno hablaba de un tema, el otro de lo mismo y todos hablaban de lo mismo. Parecía que tenían los mismos asesores. Espero que no, porque ahora tenemos... Sí, tenemos dos opciones. Yo sí quisiera ver hacia dónde van los discursos, pero me preocupa porque igual son discursos. La gestión del Estado es otra cosa. Pero sí creo que hay estos gérmenes de organización social, de propuestas colectivas, pero son pequeños. Yo no soy tan optimista. Creo que hace falta... Estamos en construcción. Estamos trabajando, pero hace falta de largo. Tú estás en viernes de descanso, y está en viernes de jueves chiquito, creo. Bueno, ¿qué esperar de esta segunda etapa en la campaña electoral? Que es corta, por cierto, por tanto, eso también complica el tema. Por supuesto. Sí, solo una expresión sobre lo que decía a mí también. Yo soy optimista en cuanto a que hay cierta madurez en las decisiones políticas casi electorales. En el plano de la organización, más bien, yo ahí sí soy muy pesimista. Creo que es un... Hay un enorme déficit de organización política y que va a ser muy difícil remontar en un buen tiempo. Pero sí, pero... A ver, algún... A ver, voy a hablar desde que regresamos a la democracia. Desde que regresamos a la democracia, ¿las organizaciones políticas algún día fueron lo que debe ser una organización política? Es que ahí creo que hay un problema en la pregunta. Porque, claro, las organizaciones políticas son lo que son en nuestro contexto. Es decir, en un momento dado nosotros tuvimos partidos, maquinarias, maquinarias electorales, partidos populistas... que son lo que son en el contexto, pero hablemos del deber ser de una organización política. Pero yo creo que funcionaron. Además, hay una particularidad por otro lado. Las organizaciones, digamos, el modo de organización de la sociedad en el plano político ha estado predominantemente vinculado a las organizaciones sociales en el Ecuador. Y ahorita tenemos un grave déficit de organizaciones sociales. Entre otras razones, por el grave error de política más general del gobierno del país de atacar a las organizaciones sociales. Es decir, de suponer que el proceso de organización social y participación social es un proceso institucionalizado. Y coincido completamente contigo. Y sobre lo otro, sobre la campaña, yo diría brevemente, solo que se va a poner peor. O sea, yo no espero mucho la campaña. La campaña se va a poner peor en el sentido no tanto de los aburridos que son los candidatos, como se llame, sino de la violencia que se va a manejar mediáticamente. Creo que va a haber mucha campaña sucia. Ya lo estamos viendo. Lo hemos visto desde que inició la campaña. Yo sí digo, la campaña inició formalmente hoy. La campaña realmente de la segunda vuelta inició el día de las elecciones. Cinco minutos antes de las cinco, porque además a Alianza País se le ocurrió salir cinco minutos antes a decir cuáles eran los resultados. Entonces, desde ahí, y la campaña ha empezado desde ahí y ya estamos. Ahorita estamos en campaña de baja intensidad. Pero yo creo que se va a poner muy fuerte porque lo que se va a apelar es a esto que se ha ganado en el terreno de la disputa mediática y política, que es este sentido moralizante de la política, este moralismo conservador. Y eso supone, el único modo de apelar eso es una muy dura campaña social. Déjenme ir a la sociedad y con esto ya vamos terminando. Antes, el barrio construía comunidad, la comunidad construía organizaciones y todos estos elementos construían un tejido social en el sentido de la interacción, en el sentido de la interrelación, en el sentido del fortalecimiento de ese tejido. Hoy nos hemos convertido en individualistas ya no existen los barrios, existen las urbanizaciones para las clases medias para arriba, los barrios quedaron para las capas socioeconómicas menos pudientes. Eso ha incidido en el tema de la una sociedad dispersa, una sociedad a lo mejor no empoderada, una sociedad con ese tipo moral que tú mencionas, David y Emi. Emi, y después luego, David. Yo creo que sí, bueno, ese es un problema, la ausencia de construcción colectiva. Y este proceso de izquierda, si se quiere progresista, también necesita asumir una crítica en ese espacio. El desaparecer algunas organizaciones sociales, el romper algunos temas de organización, el irrumpir en territorios para afectar esta organización, no ayuda mucho en la construcción política, no ayuda para nada. Quizás se ganan algunas luchas pequeñas para el Estado en territorio, pero la organización social ha sufrido mucho esta separación y hace falta barrio, hace falta construcción colectiva. El problema que tenemos en las redes es individuos separados lanzando piedras entre sí, pero quizás esto se puede revertir desde la construcción colectiva, comunitaria. Hace falta calle. Eso hace falta. David. Sí, yo concuerdo totalmente con lo que dice a mí, o sea, además porque estamos en un momento político en el que este menoscabamiento de la organización social en general está pasando factura, es decir, de algún modo la derecha con un poco más de guza, no es necesariamente que meten mucha gente en la calle, pero eso tiene una amplificación mediática impresionante y logran generar ciertos cambios y cierta influencia fuerte en la opinión pública, etcétera, a partir de tomarse la calle y cuando el espacio con natural de la calle ha sido más bien un espacio de la izquierda y de las luchas sociales, creo que ahí hay una cosa importante a retomar, que tiene que ver además con esto de cómo renuevas la política, es decir, con todo esto que hemos hablado, la primera cosa que se me vea, que soy honesto, es una cosa que a mí no me convence porque me parece que es muy ambigua, no dice mucho, pero creo que a eso es a lo que hay que conectar el famoso concepto este del buen vivir, es decir, esta sociedad que destruye la posibilidad de un vínculo social diferente y pensar la política, lo que decíamos hace un momento, la política como la posibilidad de recomposición de un vínculo social no alienado, no enajenado, no violento, no hostil con el otro, de reconocerse en el otro y no más bien de desconocer al otro, pero ahí tenemos todavía una tarea de la crisis. Pero esto termina para los dos, de pronto aquí hay un eje central que tenemos que ver y que es transversal en la campaña política, es estamos entendiendo solo el desarrollo a partir de la necesidad del crecimiento del capital y no del crecimiento del ser humano, Emi, David. Como decía, creo que hace falta educación para este crecimiento del ser humano, fortalecer los espacios educativos con políticas, sí, yo creo que está despolitizada completamente tanto la academia como la educación hacia abajo, los que somos profesores sabemos que es una necesidad, pero ha sido por siempre el cuco que la política se inserta en la educación. Claro, pero la academia también está enclaustrada dentro, seamos redundantes, de su claustro. La academia no sale a opinar, la academia no sale a presentar estudios y plantear soluciones alternativas, la academia no sale a plantear modelos, sí, por ahí sale uno que otro a opinar, pero opinión, no tiene una vida activa en la comunidad. Sí, hace falta una responsabilidad, desde todo el sistema educativo, desde el principio hasta la parte ya académica posgrado, si se quiere, que hace falta donde la familia es parte fundamental, en las formas que se quiera, los estudiantes, los docentes, todo el entorno académico es una base que tiene que hacer construcción política. David, termino contigo. Sí, en el mismo sentido, yo creo que hay un gran reto y creo que no hay que hacer muchas declaraciones retóricas, sino pensar precisamente en cómo los espacios públicos concretos, la escuela, por ejemplo, la escuela que está en el barrio, que puede estar ahora muy bonita, cómo esa escuela podría potencializarse en convertirse en un espacio en el que, por ejemplo, las políticas culturales se hagan efectivas en los barrios, etc., y permitan integrar a la gente. Una lucha por más tiempo libre, por ejemplo. Es decir, la izquierda, digo, y ahí hablo de la izquierda en general, de las izquierdas, digamos, que son las únicas que pueden plantear esto, que decías, solamente la sociedad debe sacrificarse en los altares del capital. El único modo del desarrollo social es que todos nosotros nos entreguemos en cuerpo y alma al capital. Es que la posibilidad de las izquierdas es salir de eso y es recuperar la vida humana por fuera del capital. Y eso significa irle restringiendo los espacios que el capital tiene en cuanto controla nuestra vida. Es decir, si lo que vamos a construir, que es también creo una de las cosas que sobre todo Alianza País debería pensar mucho para lo que viene luego, si vamos a construir una sociedad solo de consumidores, estos comportamientos violentos, disociados, anónicos, etcétera, de los que hemos hablado, se van a reproducir y cada vez peor. Si no hay un apuntalamiento fuerte a crear espacios de socialidad distintos, es decir, recuperar la política más allá del partidismo y más allá de otras cosas que podrían ser precisamente los espacios públicos. Es el sentido clásico de lo público. Lo público como un espacio para un encuentro distinto. Creo que hay un enorme rato para las izquierdas en general, pero digo, el nivel del debate y la confrontación política está tan lejos de eso que eso a mí en cambio se me vuelve tremendamente pesimista. Va a tomar un montón de tiempo para que nos planteemos estos retos desde la izquierda. David, Emi, gracias por estar en esta madrugada del día de hoy. Me parece que los he despertado el día de hoy. La próxima, los viernes, voy a poner aquí un gran despertador. Un café. Sí, y café, mucho café. Bueno, muchas gracias, David, muchas gracias, Emi, y a ustedes, amigos inteligentes. Y por cierto, hemos querido tener un programa distinto el día de hoy porque no todo es economía, no todo es política tributaria, no todo tiene que ver con el tema de la producción en sí. Son temas importantes, evidentemente, para el desarrollo. Hay que fortalecer la economía de un país para poder distribuir riqueza. No se puede distribuir riqueza sin que esta previamente no existe. Pero entendiéndose que la riqueza es para todos, entendiéndose que la riqueza debe llegar a lo más profundo de una nación. Y a veces entendemos que la distribución de riqueza solo debe llegar a lo urbano y no a lo rural, que solo debe llegar a ciertas capas de la sociedad y no a todas. Y cuando se habla de pobreza, por ejemplo, se dice, ah, es que son vagos y no quieren trabajar. No, señores. No. Y me resisto. Y no, aunque esto me cueste muchas críticas. Si durante toda la vida estableciste barreras de entrada a la sociedad en todas una de sus capas, significa que no preparaste a la sociedad para poder acceder a esas oportunidades, porque además las bloqueaste. Esto no es cuestión tan solo hablar de empleo. Esto es cuestión de hablar de vencer la pobreza. Alguien me dirá, el empleo es el mecanismo adecuado para vencer la pobreza. Sí, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Qué calidad de empleo? Y por último, ¿qué sociedad queremos tener, amigos televidentes? ¿Una sociedad que parta simplemente de la chismografía política, que quiere construir oportunidades a base del demérito de las otras personas? ¿Usted es capaz de hablar mal de mí? ¿Yo soy capaz de hablar mal de usted? ¿Yo lo conozco? ¿Usted me conoce? ¿A mí me constan sus pecados? ¿A usted le constan mis pecados? Yo estaba pensando algún día traer una piedra aquí y parafrasear aquello que está en las Escrituras. El que esté libre de culpa lance la piedra. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.